El huracán Irma con categoría 5 por el centro de Cuba y Madre Elvira lo que se está hablando es por ejemplo en Yaguajay que es al norte de Santi Espíritu en el centro mismo de la isla 10.700 casas casi derrumbadas completamente y hasta el momento fíjate estas cifras que te estoy dando son del periódico Escambray de la prensa oficial no lo está inventando nadie y hasta el momento solo 1.700 han recibido algún tipo de ayuda. ¿Qué significa? Le dimos 4 tablas a uno y 4 clavos a otro. No es que le reparamos las casas. Estamos hablando de alrededor de 9.000 viviendas no personas 9.000 viviendas con muchas personas adentro. Probablemente en el piso casi todas. Y el gobierno cubano todavía no permite que Caritas envíe la ayuda que el resto del mundo quiere darle a Cuba. Y lo sé porque estoy llamando a las monjas de las hijas de Jesús. Las hijas de Jesús es el nombre correcto y le estoy diciendo Zoreba, cuénteme, ¿ya pueden mandar el cargamento o no? Todavía no nos han... Aceptar que necesitan ayuda es aceptar casi una crisis humanitaria y ellos no van a hacer eso nunca. Dios mío, usted sabe que no tiene nada que ver con el exilio si no es que el gobierno cubano no permite que la iglesia católica entre ayuda. Así es. Gracias.